Desde las instalaciones del comando de zona número 21 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en San Cristóbal, Estado Táchira, se llevó a cabo una rueda de prensa por parte del general de división José Temístocles Morantes Torres, comandante de la zona operativa de defensa integral Táchira sobre la incautación de 2.400 kilogramos de presunta cocaína en la población de Ureña. El procedimiento se inicia con la presencia de un vehículo tipo cava, cargo, 815 que lo tenemos aquí a nuestras espaldas y es sometido a una inspección de manera rigurosa porque inicialmente había una discrepancia en relación a la cantidad de carga que el vehículo portaba y lo que la factura decía. Es decir, el vehículo cargaba 4.500 kilos de un plástico reciclable y la factura decía que eran 5.000 kilos. Además de eso, había un olor característico no precisamente de plástico y que obviamente se tuvo que hacer las revisiones de rigor con la unidad antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana. Con este nuevo hallazgo, el comandante de la zona operativa de defensa integral Táchira expresó que nuevamente la Guardia Nacional Bolivariana actúa contra este delito destacando que desde el 1 de enero hasta el 24 de mayo de 2016 se ha hecho 7 incautaciones entre cocaína, marihuana, bazuco, super marihuana, heroína, éxtasis y crack para un total de 3.523 kilogramos de sustancias psicotrópicas y estupefacientes. De la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, día de la INEA, en Cámara, Sargento II, Oscar Ortiz, reportó, Primer Teniente, Leonel Gámez, Informativo TV Fan.